Hoy en nuestra sección animales en las noticias, les traemos tres cortos videos que les harán sonreír cada vez que los vean. Comenzamos con un hermoso oso panda en su hábitat natural, jugando y disfrutando de la nieve. Aquí una mascota buscando jugar a la pelota con la estatua de un hombre sentado en medio de un parque. Y finalmente este Golden Retriever que se volvió viral ayudando a su dueño a estacionar su automóvil. Para Cartago al Día, en Animales en las Noticias, les informó Harold Mauricio Rayo.